Cori, 16 iguales para un entretenido y parejo cuarto inicial de juego. Mata salió al frente para marcar abajo, pero dejaron solito a Cori. Kendall por el rebote ofensivo, rápido corte en la jugada con Hernández. La transición es muy rápida, la transición ofensiva se enredó Mata. Hoy está algo corte Mata. Sí, sí, sin duda alguna, no sabe qué quiere hacer dentro de la cancha, se ve muy desenfocado, muy desconcentrado. Cori, Kendall que amaga a lanzar, busca el lado débil, con hombres altos ahora en la cancha Canadá. Johnson, Kendall no puede por el rebote, finalmente llegó Durknecamp. Largo disparo detrás, canasta. Se preocuparon más del juego interno, todos estaban en la zona pintada y Hesley era el único libre, sin problema, embocó. Méndez, amaga a entrar Méndez, entre los grandes, Méndez cambió de mano, qué buena la jugada, qué buena, la sacó desde la rodilla, hermano. No, no, excelente, lo que está haciendo, metimos en tierra de gigantes, importantísimo, porque México necesita un Méndez así activo y que esté efectivo, 10 puntos lleva ya en el partido. Nuestra Lavinotinto necesita el aliento de todo el país. Hoy presentas en el poliedro 20.000 por lo menos para seguir aupando a nuestra Lavinotinto ante Uruguay en esa segunda fase del premundial que otorga cuatro cupos para el Mundial de España el próximo año. Venga, venga, venga toda la familia para apoyar a nuestra Lavinotinto. Para un disparo de este hombre, Paul. Por poco, es especialista en hacer eso. Sí, sí, señor. Bueno, termina el primer cuarto, 21 por 18. Fernando Méndez se dirige como el mejor de México con 10 puntos, mientras que por Canadá, Nicholson tiene 8 tantos.